Yo tenía una luz Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa, ¡guau! y me la apagaba Como algo invisible venía y la soplaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa, ¡guau! y me la apagaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía la brisa, ¡guau! y me la apagaba Y venía la brisa, ¡guau! y me la apagaba Gracias.